Contigo quiero Días A esta gata le encanta la plata Cuando la acaricio me estira la pata La llevo al club, disco, bailar bachada Me voy al bar y de cocaje Caracas buscando mi reina instante Con una rey a tomar un zampe Eso salve, eso no te espantes Ahí va en la playa, espérate Déjame cantarle sonido Los Ángeles La escritura en la pared Francés, van a... ¡Suscríbete al canal!